Bueno mi gente, estoy aquí en sintonía con ustedes, mostrándoles algo de bombardeando a tu estéreo, espero que les guste este concierto que van a ver a continuación, fue la batalla de fuego en las canchas panamericanas, en la ciudad de Cali, Colombia, espero que sigan en sintonía, este es el host y aquí representando música de corazón, Real Hip Hop, triple 9 producciones y muchas gracias a Felipe Ortega que fue de la cámara en ese momento, Real Hip Hop, unión gente, Hip Hop de corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando eras, eras perra, yo soy una motosierra No como de tisquera, le quito el brillo a tu cera Se denotan las ojeras, tu sordera es la hoguera Una rima sopera, tiros ras para cualquiera Viajando por la esfera, de la mosfera a la tierra No paras, te descaras ya, vos te da la cara Con caras que te paras, pero sabes que te azaras La lengua que te amarra, la garra que te agarra Nunca ando de esparra, con estilo te te narra No me creo, Vitor Jara, pero este quiere mejorar En la hora que decórate, quiten y se corra Cárchalo en tu coche, plótate de noche Escúchalo en los parches, no donde tú te ponches De la tierra de Don Gacha, el de la camisa ancha El de la piz con cachas, el espino una avalancha ¿Qué te pasa, Nietzsche, con tu sucio mochiche? No pinte el chocón en el tiche, ya, déjelo perriche Muchachos, no estás mocho, abrocho los pilochos Ocho que te cocho, te tranocho y se los poncho Al picho pacho, escapando con un poncho Pinche chocho, no me ofrezcas tu bizcocho Porque el ram no es un zancocho, esto no es el chavo del ocho Escucho mis sospechas que me están lanzando flechas La mano me la estrechan, te acecho y sin fecha Y no es que ande chico, loco, no he perdido el picho Picho, despicho, te he dicho que estoy chicho Borracho de, cacho de, tallo y luego tacho Se les vino el pacho con rimas dando ganchos No le ancho, no le agacho, no necesito de un cacho Esta piel les hago cacho, un par de mamarracos Cojo el toro por los cachos y los huevo y pa'l establo Vida, vida, defendiendo esta cultura hasta con la propia vida Bendiciones mi gente Vida, Jonsi Represente Jonsi Represente Bueno, el yo Jonsi Salud a internet, bendiciones, muchas gracias por el apoyo Engil, Ángel, Jonsi Represente Agradecimiento a Masivo y a Profeta, en sí Gracias mi gente Bendiciones Estos por reales, esquís, que no tienen que mentir para estar vivos Estos por reales, esquís, que detrás no van a mentir, siguen vivos Estos por reales, esquís, que no tienen que mentir para estar vivos Sí, wurz Jo sauce Arribles, esquís, que no tienen que mentir para estar vivos